Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Volviendo a la entrevista con Renan, les recordamos que a partir de hoy vamos a estar saliendo todos los miércoles por Canal 3 a las 21 horas. Nos vamos a lo que son las fiestas que es lo que a vos te gusta mirar. Estuvimos en los 15 años de Kimberly que entró espléndida con su vestido rosado. Su fiesta fue en círculo comercial y contó con la presencia de Freddy Costa y su banda. ¡Suscríbete al canal! 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 La foto ahí, la foto ahí, la foto ahí. La foto ahí, la foto ahí, la foto ahí, la foto ahí. La foto ahí, la foto ahí, la foto ahí, la foto ahí. I worship you, I worship you You are here, here in every heart I worship you, I worship you Bueno, ahora sí, invitamos a todos los presentes junto a Belén a bailar y bailar. Con el aplauso de todos. ¡Llegamos a la cámara! ¡Llegamos a la cámara! ¡Llegamos a la cámara! ¡Llegamos a la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!